¡Vamos! 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 3142 ¡Vamos! ¿Apago este? Sí. 6288, 52, informe liberando 3.000 Sí, por 5. Volveremos a liberarse. ¿Puedo? Sí, la suite. Responder. Problay. Un chico. ¿Presentante ya? Triculación de camino a ocupar sus puestas para el despegue. Despegamos, uno, dos. Despegamos. Correcto, habría que despegue. Bueno. Patchó. Paolaしました. Ayrica, cuadladas. Paola, paradisό han empezado. El capítulo. Pas libido de piano. Los matins dele. At Paul Tabata. Gracias por ver el video. Felipe Pinto. Buen día. Venga. Buen día. Buen día. ¿Está listo? Vamos a empezar. Buen día. 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 Tienes mil ocho. 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 ¡Comandante! ¡Felicitas! ¡Qué alegría! ¿Nos tocan una foto? Dejame las tiras porque si no, que comandante fue. ¡Vamos! ¡Comandante! Todo bien. ¡Ah! Hay una pérdida hidráulica en un flap, pero mantenimiento me dice que está en tolerancia. ¿Todo más? Sí, me dijeron también que se impara en falso una alarma de fuego de APU Y que no imparemos el matafuegos si se prende, sí La empresa se agranda y los uniformes se achican ¿Para dar este diario? Sí, por Mirá Entonces no Bueno, ¿qué le va a dar eso? Gordo ¿Sí? Pedí puesta en marcha que hay demoras, ¿eh? Ok ¿Y la comisaria dónde está? No sé ¿Para qué? 1-5-0 para puesta en marcha No, 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 no Ey, vení, vení ¿Sí? ¿Qué? Tenemos turno 9 para puesta en marcha Oye, ¿está vacío este matafuegos? Sí, es que no tenemos en esto Sí, pero yo no puedo salir sin matafuegos Mirá que hace una semana que alguien está volando así Bueno, eso no es problema mío Traemos un matafuego, pero no puedo salir No me la observo Comandante, ¿cuánto estima para el embarque? Cuando terminan de hacer combustible y me traigan el matafuego Comandante, vamos a embarcar en la coca ¿No podemos embarcar mientras hace combustible? Yo te lo reclamo, no, no podemos Gordo, ¿sí? Llamé a operaciones, le digan a Katherine que traiga la coca y decirle que faltan los papeles Sandra, cruzá la cinta ahí antes de que se caiga alguno, por favor Llaman de tráfico para ver si tenemos una estima para embarcar ¿Cómo vas a hablar con uno? Solucionaba el problema del patafolio Ok ¿Estás ok vos? Estoy bárbaro Para embarcar me prefiero Vale Gracias Buenas noches 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 ¡Gracias! Noble Dama, me atrevo a escribirle porque han ocurrido una serie de notables coincidencias que me gustaría explicarle. Siguiendo un orden lógico debería yo presentarme, y qué más lógico a estos fines que decirle a usted mi nombre. Pero no lo haré, dudo que siquiera lo recuerde. Por lo tanto me presentaré de otra manera. Podría decirle que fuimos al mismo colegio y que para llegarme hasta él tomaba el ómnibus número uno con el inefable cholo al volante. Pocas cosas podían compararse cuando a las cuatro y media de la tarde pasaba delante suyo para ir a sentarme al fondo. Era para mí el momento más deseado del día. Esos segundos en que veía su rostro de frente eran sin lugar a dudas lo mejor del viaje. Recuerdo un hecho que me permitió abrigar alguna vaga esperanza que su indiferencia no fuera tal. Estaba charlando con Luigi ya que los servicios de los defensores eran poco requeridos. ¿Conoces a Marcela Favri? No, ¿por qué? No, porque ella me dijo que te conoce y que vos la conoces. ¿En serio te dijo eso? Sí, ¿por qué? No, no. Perdimos por culpa de ese gol, pero yo marché a triunfar hacia los vestuarios. Era la primera señal, luego de largos años de amarla en silencio, que usted se daba por enterada de mi existencia. La adolescencia pasó con saltos y sobresaltos. Adolecí de muchas cosas y tuve otras tantas, entre ellas un imborrable amor de la infancia, aquel que tuve con usted. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Dale, pedí el censo. Mendoza, buen día, el 150. Mendoza, el 150 llama. Mendoza, el 150 llama. Dale, transmití a ciegas. Mendoza, el 150 llama, sintiendo a ciegas, sin marcación de EME. Mítima, 55 millas fuera, solicita descenso. El volto tampoco anda, no tengo marcación de nada. Gordo, pon el radio ni Will a ver si te da una marcación. El pasajero, les habla el comandante para informarles que el control de tránsito aérea de Mendoza, dependiente de Fuerza Aérea Argentina, con su hito de eficiencia se ha quedado aparentemente en falla eléctrica total, es decir, no tenemos ningún tipo de comunicaciones ni de radioayudas. Esto nos obliga a borrar en un circuito de espera, y si en los próximos 20 minutos no logramos hacer algún tipo de contacto, vamos a tener que proceder a nuestro aeropuerto de alternativa, que es el aeropuerto de Córdoba. Mendoza, argentino, 406. Subfax del comodoro Trapatoni y del comando de regiones aéreas. El tipo estaba muy alterado. Y el presidente de la empresa quiere que le mandes una carta de disculpas. ¿Es ideal el comodoro que arregle el borde de Mendoza si yo no te voy a estar como un pelotudo poniendo una radio a ver si veo el aeropuerto? Tu primer abuelo como comandante ya armó varios kilómetros. Si yo no armé ninguno. ¿Te los arma? Ay, dale, Adrián, no me hinché las pelotas, ¿sabés cómo es esto? ¿Qué te voy a estar explicando si entramos juntos a la empresa? Pero ahora yo soy tu jefe. ¿La barba? ¿Qué le pasa a la barba? Mirá cómo está. Tres milímetros de convenio. A The Angelus no le gusta eso. Sí, bueno. Mirá, no, 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 quiero discutir más con vos. Evidentemente no entendés que la empresa se está expandiendo y hay que poner el hombro. No se acusa que en vez de expandiendo se está hinchando, ¿no? Quizás esta no sea una empresa para gente como vos. ¿Y eso es cumplido? Yo creía que con el ascenso se iba a terminar este tipo de protesta infantil. Acá tengo el pasaje. Te vas el lunes a Simulador. Te vas con el gordo. Y esta es la última circular de operaciones. Ok. ¿Veis? No tengamos ninguna duda. Lo vamos a lograr y con nuestro esfuerzo y la ayuda de Dios vamos a poder mostrar un cumplimiento del 99% y un altísimo grado de eficiencia. Material humano nos sobra. Solo un poco más de esfuerzo. Adelante que podemos. Esto es un delirio. A mí me imagino la cara de los pasajeros cuando sepan que nos encomendamos a Dios para volar. Aquí estamos podríamos rezar un rosario antes de pegar, ¿no? O tres padres nuestros, si ya estamos menos combustible. O tres padres nuestros, si ya estamos menos combustible. Pero, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Solo una cosa deseaba más en la vida que ser piloto y esa era casarme con usted. Pero nada, absolutamente nada puede compararse al arco iris de sensaciones de ese 28 de noviembre de 1969. Se dio usted vuelta y con una naturalidad pasmosa me trepanó la mente y los sentidos con la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué mal no van a usar? El impacto de sus palabras, esta vez dirigidas a mí, fue impresionante. Ya no tenía palpitaciones, me latía el cuerpo entero. No daba crédito a lo que escuchaba, me hablaba usted a mí. Si tuviera que elegir instantes de mi vida, ese sin duda sería uno de ellos. Normalmente, cuando la realidad y la fantasía se encuentran, suele ser decepcionante. Pero hay otros momentos en que la fantasía está rodeada de un deseo tan grande que es la realidad la que se torna fantástica. En esa noche mágica, los límites entre realidad y fantasía parecían disolverse. Probablemente, si tuviera que elegir instantes, al es tolerance, Había decidido que viviríamos en el sur de la Argentina, en la Patagonia, para más precisiones, al pie del monte tronador sobre un lago. Usted y yo, y ya nada se opondría a nuestra felicidad. A pesar de la creciente oposición de mi padre, ya que mis abuelos murieron juntos en un accidente de aviación, yo ya tenía claro que sería piloto. Vamos. ¿Los pago este? Sí. Ahí va, por favor. ¿Usted va? ¿Cuántos años van a venir? Usted, ¿cuántos años? ¿Está ocupando el maestro? No hay atención. No hay atención. Entonces, por favor. ¡Gracias! 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 Se voltó el motor uno. Re-encendemos. Re-encendemos, re-encendemos. Va, va, va. Está muerto. Esto no se mueve nada. ¡Beli! ¡Beli! Desculpe, no consegui utilizar a tiempo. Eu no acredito. O único botón que estaba funcionando se quebró. ¿Sabes por qué? Porque no redujeron la potencia. Hay que mantener la máxima continua en el motor operativo. ¿Cuántas veces tengo que repetir? ¿No podemos hacer una más? ¿Vale? Ahora los otros. ¿No? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vos viste lo que pasó. Me hice mierda. Eso pasó. Ahora voy a volver a volar de copiloto. Los manuales están en inglés. Te los tiran por la cabeza y te dicen estudialos. Ese es todo el curso teórico. Sí, sí, yo sé que hacen eso. Pero, no sé, digo, ¿no podrías estudiar por tu cuenta? No te lo digo como reproche, pero tratá de entender. Yo no fui en colegio bilingüe. A los mexicanos le dan los manuales traducidos. A los de aerolíneos le dan curso de inglés en la empresa. ¿Qué quiere que haga si todo esto es un quilombo? Yo no puedo ponerme exigencias que la empresa no me pone. ¿Qué quiere decir? Sí. Sí, sí, sí. Fue el jueves. Un momentito, por favor. Buen día, comandante. ¿Qué dice? Tengo una citación de la oficina de personal. Sí, enseguida la voy a ir a buscar. ¿Llegaron? Tres. Sí. Tres. 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 Nobre dama, me atrevo a escribirle por qué han ocurrido una serie de notables coincidencias que me gustaría explicarle. Siguiendo un orden lógico, debería yo presentarme. ¿Y qué más lógico a estos fines que decirle a usted mi nombre? Pero no lo haré. Me preguntó si quería dejar un teléfono. Le dije que sí. Luego caí en la cuenta de lo inexplicable que eso sería para usted. Le dije que mejor le escribiría una carta. Y no es ni más ni menos lo que estoy haciendo. Y llegó el último día de clase. Hablamos todo el viaje. La noche anterior dormí poco. Pensaba que iba a tener que hacer algo para acostumbrarme a tanta felicidad. Se bajó usted y encima mío cayó el verano. Tres meses sin verla y el fin de la escuela primaria. No me desesperaba no verla por tres meses, ya que llevaba años esperando. Lo que me preocupaba era cómo y dónde reanudaríamos el diálogo, porque en el secundario no había más microescolar. Mientras subíamos al tronador o caminábamos por los lagos, yo planificaba el reencuentro. Mis tres actividades más importantes eran planificar, pensar en usted y amarla con locura. Luego de tres meses de ardua planificación, había tomado mis decisiones. El primer día de clase de la secundaria, iría a la estación, esperaría que usted apareciese y con mi voz más seductora le diría... ¿Tenés hora? Marcela, tenés hora. Marcela, tenés hora. Tiempo después, supe que sus padres habían decidido cambiarla de escuela. Tome esta carta como lo que es, un homenaje a mi niñez, a la suya y a nuestra unilateral romance. ¡Gracias! 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 ...de la caja negra. ¡Gracias! Buenos días. Mi nombre es Marcela Fabri. Somos de la consultora Alia y estamos acá para hacerles una pequeña encuesta interna. A ver... ¿Roberto? Soy yo. ¿Qué tal? ¿Luciano? ¿Biviana? Yo. ¿Lucrecia? Acá presente. ¿Y me... me falta uno? Ah, señor. Eh... Eh... Bueno. Necesito que... que completen los formularios y... cualquier duda, me... nos preguntan. Bueno, contame, por favor, explicame qué es todo esto. No sé. La verdad, estoy tan enterado como vos. Me voy a ir conectando. Qué situación, ¿no? Bueno, por lo visto recibiste mi carta. Claro, la recibí... La carta más linda que recibí en toda mi vida. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me encantó, me encantó. No podías creer cómo te fijaste en mí de ese modo, digo, cuando yo era chica. Bueno, estoy fijando ahora. Te juro que no sé, me... me... me partió la cabeza. Me conmocionó muchísimo, no... no podía parar de leerla. Divina. Me encantó. Me encantaría seguir charlando un rato más, pero tengo reglamento central y... me tengo que ir. Bueno. Bueno. Chao. Ey. ¿Podemos almorzar un día de estos? Sí, claro. Sí. Chao. No te gusta la comida, ¿verdad? Me encanta cuando tengo tiempo. ¿Y por qué estás siempre apurada al mediodía? Mmm. Normalmente tenemos reunión de evaluación, a la una y media. ¿Y qué evalúan? La imagen de la empresa. Sí, sí. Lo que no te gusta a vos, ¿pensás que a ellos sí les va a gustar? No, creo que tampoco les gusta. Pobre Gonzalo, ¿no? Igual el carioca este me parece que se pasó de vuelta, no era para tanto. Dale, gordo. Vos viste lo que le puso. No era muy llegar, era una falla simple. No la hagas más difícil. Sabes que una cosa es el avión, ni otra el simulador. Sí. APU Fire Switch Pull and Rotate. APU off. Bueno, sacá la APU Fire Checklist. Declarate en emergencia, pones 7700 en el transponder y pedir regreso al parque. Pedile todos los servicios a la llegada. Ahora nos planchaste un avión. Tuvimos que endosar todos los pasajes a aerolíneas. Tu chiste nos costó 25 mil dólares. No era un chiste, era un fuego de APU. Yo te dije hace unos días que la alarma era falsa. Armaste un quilombo infernal por nada. Nos está jodiendo el laburo a todos. Vos nos podés armar el quilombo de pedir bomberos por una alarma falsa. Hasta donde yo sé, las alarmas se ejecutan, no se discriminan. Una cosa son los libros y otra la práctica. Esta es una compañía de bajo costo que se está expandiendo. Acá hay que poner el hombro. Sí, jefe, pero tengo miedo que en vez de poner el hombro metamos la pata. El otro día me tomé el trabajo de revisar 100 registros técnicos. En 4 meses sonaron 96 alarmas falsas. Me parece que estamos jugando con fuego, en serio se lo digo. Mirá, pibe, tenés que tener criterio. A un comandante lo hace el criterio. Hacen más o menos lo que hacen todos, ¿eh? Porque si no, la vas a pasar muy mal. Y es la última vez que te lo digo. Tenés que ir yendo. Ven, se digo así. ¿Qué tal? ¿Qué hacía Gonzalo? ¿Qué hacía con cuatro tiras? Está volando el comandante, ¿eh? Parece que se fue con Adriana al simulador y ahora resulta que es una... No noten las novedades, ¿eh? Escríbanlas en una sarulleta y después la pasan a mantenimiento. Buen día. Buen día. ¿Tiene alguna novedad del avión? Ninguna, absolutamente nada. Gracias. ¿Todo bien? No tenemos APU. El giro de mi lado está inoperativo. Un pack fuera de servicio. Y no andan ninguno de los DM. ¿Qué dice Ramel? ¿Podemos salir así? Sí, pero... Before start checklist. ¿Vas a salir así? Gordo, no minché las pelotas. Si está legal, salvo. Si no está legal, no salvo. Bueno, sí, pero yo no saldría. Yo no te pedí opinión. Before start checklist, dale. Un PM, señor comandante. Emergency exit light. All. No smoking on fossil belts. All. Window heat. All. Y pedimos esta reunión porque queremos dejar en claro, de un modo, por más claro, nuestra entera disposición para ayudarlo en esta causa. Muchísimas gracias. De todos modos quiero decirle que usted fue citado a declarar. Es decir, nadie pidió una entrevista y esta no se trata de una reunión. Bien. Este... De todas maneras, lo que yo quiero manifestarle es un poco nuestra preocupación. Usted sabe bien que hay sectores que quieren quitarnos el control sobre la aviación civil. No lo entiendo. No. De ninguna. No, no. Un segundito, por favor. Lo que yo quiero decir es que estamos un poco preocupados por la dirección que está tomando la investigación. Hace muy bien en preocuparse. No está bien, te perdono. Gracias. Hola, ¿quieren tomar algo? Claro. No, gracias. ¿Viste las cataratas? No. ¿Cómo está todo detrás? Bien. Son poquitos hoy. Che. Hay una rubia ahí en el pasillo. Tráela. No. No, gordo. Voy a empezar a hinchar las pelotas. Dale. Hola. Permiso. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal? Cuántos relojitos que tienen. ¿Viste cómo es esto? Sí. Increíble. ¿Y cómo vas a separar cuando se de todo? Bueno. Nos estudiamos todos los manuales acá. ¿Y esto qué es? Un dedo. Che. Che, gordo. ¿Sentís una vibración en los pedales? No, no, en serio te digo. Fíjate. Sí. Sí que la siento. ¿Está todo bien? Sí, sí. Andá a sentarte que ahora vamos a aterrizar, ¿sí? Bueno, gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí, es mi legajo. ¿Reconoce esa firma como suya? Sí. ¿Sabe que está bajo juramento? Sí. ¿Sabe que el falso testimonio es delito? Según su legajo se le deben seis años de vacaciones. Gracias. 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 De verdad. ¿Querés huir? ¿Quién? ¿Qué pasa? No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ay, no quiero, no quiero. ¿Cómo no quiero? Lo siento, no quiero, no quiero. Ay, no quiero, perdón, no quiero. No, no te rías. Pero, ¿qué es una vaga idea de lo que cuesta traer una mujer esta cara? Tengo ganas, pero no quiero ¿Sí? Es complicado Es una emoción complicada para que le entienda a un hombre Entiendo todo ¿Usted está conforme con la manera en la que está trabajando? ¿A qué se refiere? ¿Está cansado? Bueno, sí, me levanté a las seis de la mañana para venir acá Claro, me imagino ¿Hace mucho que no se toman vacaciones? Sí, mucho, demasiado De hecho, las tengo pedidas, pero no me las dan Lo que no es legal tampoco ¿Está nervioso? No ¿Se deprime? ¿Le dan ganas de llorar algunas veces? No Le da risa a mi pregunta ¿Le causa gracia hablar de la depresión? No ¿Le da miedo? No Bueno Vamos a hacer unos test Va a tener que dibujar de vuelta esto Me contesta estas preguntitas En otra hoja de papel Me dibuja un hombre, una mujer y una casa Y otro de mis colegas Le va a hacer este otro test ¿Por qué te va a hacer ese test? Porque yo necesito que usted haga ese test Sí, pero yo hace 17 años que vuelo y nunca lo hice Y las cosas cambian en 17 años Necesitamos una evaluación diagnóstica Complete todo, así se va rapidito a su casa Porque tengas éxito Porque tengamos éxito Porque tengan éxito No tengo duda que todo va a andar muy bien Salud Salud ¿Alguna novedad? Varias Te llamé a operaciones para avisarte Pero ya había salido por acá El horizonte no anda El giro de mi lado está fuera de servicio Y el horizonte stand-by también está fuera de servicio ¿Y qué dice la mel? La mel dice Mirá No se puede volar de noche sin horizonte stand-by El original va a estar ya Vamos, hacemos Hola, buenas ¿Qué tal? Che, este avión está inoperable para vuelo nocturno Ah, bueno, pero no hay repuesto Aparte hace una semana que estábamos volando así Bueno, eso no es problema mío Bueno, entonces hagamos una cosa Lo metemos en un hangar Le ponemos el toldito y listo Ya, hagan lo que quieran Pero o me arreglan esto o me cambian el avión Yo así no puedo volar Sí, pero no hay otro avión El Golfoxtro quedó tirado en salta Bueno Lo siento, entonces Llamá a operaciones, decirle que estamos no go Y pásame el registro técnico, por favor Operaciones El 1-6-0 Prosiga Tenemos dos horizontes y un giro fuera de servicio Estamos no go Ok, ha recibido Me parece que tiene dos horizontes y un giro fuera de servicio Dice que no va a salir Hinchapelota Qué pesado que es ¿Tenés otro piloto por ahí? Che, nena, no carguen más, Katherine No vamos a salir con este avión ¿Por qué? Tengo dos horizontes fuera de servicio y un giro Eso es muy grave Julián Terminamos lo del catering y después veritas operaciones Eh, yo te espero en operaciones ¿Qué están haciendo con este avión? Tienen dos horizontes inoperativos, están en pedo, van a volar así Estoy totalmente loco ¿Te puedes explicar qué estás haciendo? Una cosa es la reglamentación y otra la realidad Acá se vuela así Sí, sí, sí Acá se vuela como el cubo y con los aviones hechos mierda Esto es un deslilio ¿Qué vas a hacer si se te pincha el único horizonte que tenés de noche? No se va a pinchar justo hoy No se va a pinchar desde aquí No se va a pinchar T ¡ lando, duelo, duelo Hola, te habla Pérez Quería solidarizarme con vos Porque lo que pasó hoy fue una cagada Así que... Bueno, te mando un abrazo, viejo Chao, chao Comandante, lo llamo de operaciones Para informarle que ha sido desprogramado hasta el fin de mes Gracias ¿Quién dio la orden? Ok, gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, quería hablar con vos. Gracias por ver el video. ¿Sabías que me desprogramaron? Sí, lo que menos quería era que esto terminara así. Yo sé cómo estabas sabiendo, lo sé perfectamente. Pero vos también sabías que yo estaba en deuda por el simulador. Sí, lo que no sé es qué clase de favor te hicieron. De ahí, tu hermano, sabes que es mucho la diferencia y yo... Si estuviera en tu situación económica también sería reglamentarista, pero no me queda otra. Pero ahora te tienen agarrado las pelotas. Algún día pasará. Algún día empezaremos a volar como una empresa normal. ¿Y si te informe? ¿Qué dice? ¿La verdad? ¿Lo vas a entregar? No sé, ¿por? ¿Sabés qué va a pasar si lo entregás? ¿Qué crees que va a pasar? Lo saben mejor que yo. Decime vos. En una empresa normal me rajaría la mía. Acá te van a rajar a vos. En una empresa normal no estaríamos teniendo esta discusión. En un país normal no estaríamos teniendo esta discusión. Buen día. Buen día. Vengo a entregar unas cartas. ¿Para quiénes son? Para Adrián. Con copia para todo el mundo. Dueño, gerentes y director general. Bendigen. ¡Yaία! Más chica. Venga, pregunto. Wait al niño sur el mundo. Negrón, entraron en casa y se aferraron a la computadora. ¿Cómo? ¿Tenías backup? ¿Vos estás bien? Bueno, voy a llamar a casa a ver cómo está todo. Te llamo después, ¿eh? Sí. No, no, no. Sí, me di cuenta. Bueno, quisimos hacer esta reunión informal para que podamos conversar. Sí, pero hizo falta que amenazáramos con la renuncia masiva al sindicato para que lo hicieran. Yo creo que si bajamos un poco el tono vamos a poder hablar mejor. Yo creo que lo que tendría que bajar son las agresiones del sindicato hacia la empresa. ¿De qué agresiones estás hablando? Al comandante del vuelo a Punta Cana. No solamente no lo defendieron, sino que lo denunciaron. El comandante hizo un bueno sin salvavidas. ¿De qué agresiones me estás hablando? ¿Qué es lo que tenemos que dejar de ahí? ¿Y eso quién se lo dijo, eh? ¿Es de acaso? Fue una denuncia del gremio de tripulantes de cabina. Y además, para que sepan, los asientos son salvavidas. No, disculpame. Acá me parece que me estás diciendo otra cosa. No, 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 no es así. Son ayudas a la flotación. Necesitan de un pasajero consciente y con fuerza muscular para sujetarse. Lo que te pide la reglamentación para volar a más de 50 millas de la costa... Es una sutileza, eh. No es una sutileza, es un dispositivo de flotación. Y lo que hace un dispositivo es mantener la cabeza de un pasajero inconsciente fuera del agua. Y eso lo único que lo cumple es un chaleco. No es como vos decías. Callate la boca vos. No, yo no me voy a callar. Callate. Contá con los ataques a la empresa. Yo no me caqué a la empresa. Él está atacando a la empresa. Yo no estoy atacando a la empresa. ¿Y esa carta que escribiste qué es? ¿Qué pruebas tenés para decir que se va a caer un avión? Las pruebas las tenés vos. Son los registros técnicos. Y además yo escribí esa carta porque me quisieron hacer volar sin dos horizontes de noche. Vos, Pérez, vos eras el copiloto de esa noche. Te acordarás lo que pasó, ¿no? Contá. Contá, Pérez. Decí lo que pasó, eh. Sí, es verdad. El giro derecho y el horizonte estaban inoperativos. Pero el horizonte stand-by tenía una leve inclinación por la pendiente de la plataforma, así que estaba perfectamente operativo. Así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exactamente. Tengo miedo que si esto sigue así se les caiga un avión. ¿O tiene miedo que se le caiga a usted? No, no. Porque yo me cuido. Si el avión no está para volar, lo rechazo. Bueno, de todas formas va a tener que hacer un tratamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es mi diagnóstico? Usted sabe que vive escapándose de su melancolía. ¿Usted no me contesta cuál es mi diagnóstico? ¿Sobre qué base habla de mi melancolía? Acá lo que se les está escapando es que los pilotos nos vemos en la disyuntiva de cumplir con la reglamentación y arriesgar el trabajo o bien violar la reglamentación y arriesgar la seguridad del vuelo para poder conservar el trabajo. ¿Se da cuenta? Y ustedes son los representantes del Estado. Deben ir a hacer algo, ¿no? ¿Usted cree que la función del gabinete médico es brindar seguridad? Ah, no me diga que usted cree que no. Se da cuenta que está totalmente querulante, ¿no? ¿Qué quiere decir querulante? Peleador. Soy un boludo. Eso ya lo sabemos. Ahora, puntualmente, ¿por qué lo decís? Hice exactamente lo que ellos querían. ¿Qué hiciste? Me peleé con la psiquiatra. Ah, bueno. Si sos un boludo, te lo confirmo. Uy, ah, mirá, che, te publicaron la nota, loco. Mirá, mirá, boludo. Mirá cómo salió. A las 2.20 del 15 de abril de 1912 se hundía el RMS Titanic. 1.515 personas perdieron la vida en el naufragio. En los botes salvavidas había espacio para 1.178 personas de las 2.224 que había a bordo. Nunca se hicieron los simulacros de abandono de la nave. Fue el primer caso de presión industrial catastrófica. 85 años después, se investiga si un avión habría volado de Buenos Aires al Caribe y regresó sin chalecos salvavidas para sus pasajeros. Demasiado tiempo y demasiadas vidas para haber aprendido tan poco. Che. Che, boludo, despertaste. Atendéme, carajo. Te tengo una buena para contarte. Lo rajaron a De Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Siéntese. Bueno, queríamos charlar con usted... Ah, perdón, no los presenté. La licenciada Fabri es nuestra nueva gerente de Relaciones Públicas. ¿Qué tal? Le decía que queríamos charlar con usted un poco sobre el conflicto suyo con la gerencia anterior. Bueno, lo que pasa es que la gerencia anterior estaba haciendo las cosas de un modo tal que hubieran llevado un accidente. Yo lo único que hice fue advertirlo. Sí, clarísimo. Incluso valoramos su aporte a la seguridad. Es más, le digo, estamos encaminando. Muchas de esas cosas. Bueno, me encanta escucharlo. Bueno. Es más, le digo, si usted quiere seguir con esta nueva gestión, no hay inconvenientes. Bueno, de hecho, hay uno. Si bien yo tengo mi habilitación médica americana y la inglesa, Fuerza Aérea en el último examen me la denegó. Ah, pero eso se arregla. Así como se la sacaron, se la devuelven, ¿no? Yo soy muy amigo del director del gabinete médico. Bueno, entonces de verdad pareciera no haber problemas. Bien, de ser así hay un solo favor que quisiera pedirle. ¿Y a mí? Es sobre la carta de esa que usted escribió. Bueno, esta carta tomó estado público y... en el ambiente aeronáutico levantó mucho ruido. Incluso el New York Times lo citó a usted como... previniendo de una catástrofe inminente. Ah, no sabía que la habían publicado. Sí, tengo una fotocopia casualmente. Si llegara a pasar algo, esa carta se convierte en una bomba de tiempo. Nosotros no podemos trabajar tranquilos en estas condiciones, ¿entiendes? Pero... si van a hacer las cosas bien, no los afecta porque la carta está dirigida a Adrián. Ah, es que nos afecta para la opinión pública. Las empresas son todos. No son sus integrantes. ¿Me está pidiendo que me retracte? No, no. No me entiende mal, no. No, lo que le estoy pidiendo es que la arregle un poco. O sea, algo que nos permita trabajar con más tranquilidad. Es que... la verdad no sabría cómo hacerlo. Bueno, usted es inteligente. Esa carta está muy bien escrita. Algo se le va a ocurrir. Entiéndame, yo no le pido que me conteste ahora. Tómese su tiempo, lo medita y me llama. Muy bien. Encantado, ¿eh? Gracias. Hasta luego. ¿Te conocías? No. Escribí algo, cualquier pavada, algo. Yo sé que tenés razón, pero yo no te puedo llorar si vos no me dejás. ¿Vos creés que si escribo eso va a estar todo bien y me van a dejar volar? Sí. Estoy segura. Yo no te cuento. Por favor, vos pensá qué pasa si dejas de volar. Yo sé lo importante que es para vos. No quiero que dejes de volar. Yo tampoco quiero dejar de volar. ¿Vos sabés que cuando era chica me quedaba horas mirando el cielo? Pero horas, ¿eh? ¿Y qué pensabas? No sé. Me imaginaba el futuro, me parece. ¿Y cómo resultó el futuro? Bien. Va. Resultó. ¿Qué raro lo que te pasa a vos con el tema de los aviones, con lo de tus abuelos, con todo este lío que armaste? Yo no armé ningún lío. ¿De dónde vendrá? Toda mi vida vivía bajo el localizador de aeroparque. Miraba para arriba y lo único que veía eran aviones. ¿Cómo se cayó el 19 de Austral en Fray Ventos? Ah, el que se metió en la tormenta. Dale, con la tormenta. No se metió en ninguna tormenta. Sí, se metió en una tormenta. Fue un error del piloto. ¿Pero cómo podés hablar de error de piloto y trabajar en una empresa aérea? ¿Qué tiene que ver? No sé, cometen errores ustedes, supongo. Por supuesto cometemos errores. Cometemos un montón de errores. No es eso. Son los procedimientos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y sabés qué pasa? Cuesta mucha plata. Eso es lo que no entiende tu maravillosa empresa y tu amiguito el gerente. Cuando se cayó ese avión, yo fui el investigador de la asociación de pilotos. Yo estuve tres días en ese cráter. Después me fui a Washington, escuché la caja negra. Te puedo asegurar que fue lo peor que escuché en mi vida. Eran dos tipos que durante 40 segundos sabían que se iban a matar. ¿Y sabés qué encontré en el cráter? Tres dedos del comandante en la palanca del speed brake. O sea, el tipo se murió colgado en los comandos tratando de salvar ese avión. Por supuesto, gobierno y Fuerza Aérea salieron a decir que fue la tormenta. Que es un pelotudo que se mete en una tormenta. No entiendo que es un suicida. ¿Entendés? Es mucho más conveniente hablar de eso. ¿Sabés por qué se cayó ese avión? Porque no tenía una alarma obligatoria. Que la propia Fuerza Aérea reglamentó como obligatoria. ¿Entendés? ¿Entendés que fácil es hablar del error de piloto? ¿Te doy bien? ¿Entendés que fácil es hablar del error de piloto? ¿Ma? ¿Ra? 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 ¿Bu? ¿Ra? ¿Ra? ¿Ser? ¿En serio? ¿Ja? ¿En serio? ¿O ¿To qué es útil o no? ¿ервísimo? ¿K상이ción? ¿En serio? Gracias. Gracias. ¿Qué va a pasar ahora? Nada. Ponemos la casa en 20 y listo. Ya mismo voy a pintar el cartel. Che, y si le hacés la retractación, si no, no vas a volar nunca más en este país. Total, después la tienen archivada en un cajón. No seas boludo, Borgo. Mirá si va a hacer eso. Ahora que tenés razón. Si yo tuviera la posición económica que tiene este, me haría el lujo de no retractarme. ¿Sabés qué, gordo? Seguí tomando cerveza, ¿eh? Que para eso sos un genio. ¿Sí? Sí. No puedo hacerlo. ¿Qué? La retractación que me pidieron. Ah. ¿Y por qué no podés? Porque no está bien. Y además no entiendo por qué tanta insistencia en obtenerla. Sí. Realmente no entendés casi nada. No seas orgulloso. Estoy tratando de ayudarte. No, no es orgullo. Es que... Mira, ya te lo dijimos de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Estamos trabajando para tratar de mejorar las cosas. ¿Cómo lo sabés? Porque estoy ahí. ¿Cómo sabés que las cosas técnicas que te dicen de los aviones son ciertas? Porque supervisamos. ¿Quién supervisa? Adrián sigue siendo jefe de pilotos. ¿De qué supervisión me hablás? Bueno, si nos mienten, nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a preguntar a mí? Eso es tan caprichoso. No, vos no entendés. No, vos no entendés. Vos no entendés. ¿Sabés qué es lo que no entendés? Que esto no es un juego. Es un trabajo. Los trabajos son necesarios para vivir. Pará, pará, pará. Yo lo único que digo es que si siguen así se les va a caer un avión. Y encima les hice el inmenso favor de ponérselos por escrito. Bueno, yo te agradecería que no hicieras más favores. A mí no me hagas más favores. ¿Eh? ¿No te das cuenta que la infancia se terminó? Yo no soy la chica que vos soñaste. Volar no es lo que soñaste. Y vos no sos el chico que eras en esa carta. Nada es lo que soñaste. ¿Qué pasa? Pasa que estoy harta. Que no sé cómo mierda llegué hasta acá. Que no puedo seguir lidiando con un tipo como vos que destruye todo lo que toca. Eso estoy diciendo. Que destruís todo lo que tocas. Que destruiste tu matrimonio. Que querés destruir el mío. Que destruiste tu sueño de volar. Lo destruiste. Querés destruir la empresa. Tu trabajo. La empresa es mi trabajo. ¿Y a vos qué te importa? Si total vos te salvás. Bájate de mi auto. Ándate. Mata carta y ándate. Si. Bájate de mi auto. Que ruido. ¡Gracias! 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 Felicitaciones. Renunció. Un poco acusador, pero nos lo sacamos de encima. ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Buen día! ¿Está listo? Vamos a empezar. Son 100 registros técnicos. Sonaron 96 falsas alarmas en 4 meses. ¿Cómo repercute esto en la operación de aeronaves? Cuando se llega a semejante degradación de la cultura operativa... Es muy difícil que un piroto reaccione adecuadamente a una alarma. Eh, operaciones de la compañía. ¿Dónde están? Por todos lados. No. Necesito chequeos de simulador, legajos con vacaciones... ...y los historiales del whisky Romeo Zulu. No sé si están, eh. Voy a buscarlo. ¿Quieres un café? No, gracias. ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Hacienda para y mantener 1.510 por la Plata 2, van a mantener 40 hasta la tarde Ok, la Plata 2, 1.510 inicial y luego 40 Y ahora, a Palpa Charlie, bueno está ahorita, ocupamos el desigado, y ahora pasa Carly, click, tengo cancel ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!